Hola, hoy voy a platicarles acerca de este cartel que lleva por nombre Método de Newton para búsquedas en línea en el espacio de Hilbert L20T3. Su servidora, Cintia Nati Cortazar Cortazar, y además estuvo en conjunto el doctor Jorge López. Y bueno, vamos a empezar a platicar de qué se trata este trabajo. Entonces, en este trabajo lo que describimos es el método de Newton para resolver numéricamente un problema de búsqueda en línea de la forma que aparece aquí en 1, que no es más que minimizar un funcional restringido a la recta U-RW, donde U y W son elementos fijos del espacio de Hilbert L20T3. El funcional con el que se está trabajando está asociado a un problema de control de un circuito de tres puntas de Josephson acopladas inductivamente, en donde J depende directamente de un control B, y eso quiere decir que también depende de una variable de estado Y, entonces que eso es solución de un sistema de ecuaciones no lineales de 3x3. Y entonces para poder aplicar Newton lo que nosotros hicimos, que para un Rho real definimos G de Rho igual al funcional restringido a la recta, y entonces el problema se reduce a 1 de R en R, y para usar Newton tenemos que conocer quién es su primera derivada y su segunda derivada en términos del funcional restringido a la recta. Y además de eso tenemos que calcular quién es el diferencial, es decir, si el funcional es frecha diferenciable. Entonces, para poder utilizar la aplicación de Newton lo que nosotros tenemos que resolver es G' igual a 0. Entonces, el objetivo de este trabajo, pues como ya lo mencioné, es utilizar Newton para resolver computacionalmente los problemas de búsqueda en línea del tipo 1. El funcional con el que nosotros estuvimos trabajando es este que aparece aquí en 2, en donde las normas que estamos utilizando son normas euclidianas, B depende de B1, B2, B3, además de eso ETA es un parámetro de regularización, K es un parámetro de penalización, Y de T es la solución al problema de valor inicial que aparece aquí en 3, y este sistema es un sistema no lineal. Y0 y YT son estados de equilibrio inicial y final. Aquí las I que estamos utilizando, las K que estamos utilizando y las gamas son constantes conocidas. Además de esto, entonces, este tipo de problemas que mencioné de minimizar un funcional restringido a una recta, en donde normalmente aparecen, aparecen cuando uno quiere resolver un problema de minimización global, y lo quiere hacer por el método del gradiente conjugado. Entonces, en cada uno de los pasos, en cada una de las iteraciones que uno va haciendo, hay que resolver un problema de este tipo, un problema de búsqueda en línea. Entonces, como ya mencioné, pues la idea principal era que nosotros definiéramos una función, G de Rho igual al funcional restringido a la recta U menos Rho W, y con eso podemos, este, y con eso nuestro problema se reduce a uno de R en R, y entonces el problema que es minimizar G, este, G, se reduce a encontrar raíces de G' y G' igual a cero. Entonces, para eso necesitamos conocer quién es su primera derivada y su segunda derivada en términos del funcional. Entonces, aquí aparece una definición que es la que nos va a ayudar, y los siguientes teoremas que aparecen a continuación. Entonces, esta definición lo que nos dice es que si tenemos un espacio de Hilbert, en este caso L20T3, y tenemos un funcional sobre ese espacio, entonces va a ser Frechet diferenciable si se cumple esta condición 5 que aparece aquí. Además de eso, el producto interno que estamos utilizando es este que aparece aquí, y también tenemos que tener en cuenta el teorema de representación de RIS, que lo que nos dice es que si tenemos una F mayúscula, entonces el efecto que le hace de una F mayúscula a una W, la va a mandar al, cuando va a ser igual que el par de dualidad de una F con una W, y eso es el producto interno del representante por W. Y el teorema que aparece aquí abajito, es el teorema, este, nos dice que si tenemos un funcional, va a ser Frechet diferenciable, este, entonces aquí nos está diciendo quién es G' en términos del funcional, que no va a ser más que menos el par de dualidad de la restricción por producto con W. Entonces, más acá en la parte de arriba, lo que nos da este otro resultado, este teorema, lo que nos dice es quién es ese representante, quién es DJ. Entonces, este que aparece aquí nos dice que si J está definido como en dos, o sea, como el funcional que tenemos nosotros aquí, entonces va a ser Frechet diferenciable, y además de eso, P se va a resolver, se va a tener resolviendo este sistema que aparece aquí no lineal, y que va a tener este asociado, primero se va a resolver el sistema de Y, luego el sistema de P, y entonces el diferencial va a estar dado de esta forma que aparece aquí, de J de B, va a ser eta por B más P. Entonces, gracias a este teorema y al teorema de representación de Ries, podemos decir que G' va a estar dado de esta forma que aparece aquí en 8, donde P se obtiene resolviendo el sistema para 7 que aparece aquí, y el sistema 3 que mostré al principio. Claro, bajo la restricción U menos W. Además de eso, G' de Rho la vamos a resolver usando la regla de Lainis, para la diferenciación bajo el signo de la integral, y entonces va a quedar dada de esta forma como aquí en 9, y entonces P puntito de Rho se va a obtener resolviendo un sistema para, un sistema para P, primero se va a resolver un sistema para Y puntito de Rho, luego lo que obtenemos lo sustituimos aquí, y resolvemos el sistema para P puntito de Rho. Entonces la iteración de Newton quedaría dada de esta forma, pero este es el problema continuo del problema. Entonces ahora, ¿cómo fue que lo llevamos a la parte computacional? Bueno, simplemente se realizó una discretización del problema, puesto que los sistemas que aparecen aquí en este trabajo, son sistemas de ecuaciones diferenciales, ordinarias, no lineales, que no existe la solución analítica, solamente podemos aproximar su solución, entonces eso nos lleva a tener que aproximar todo el problema, y entonces ahí es donde nace la discretización de todo el problema 1. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue hacer una partición del intervalo 0T, donde T es el tiempo final, N es el número de subintervalos de la partición uniforme, H es el tamaño de cada subintervalo, y pues, las funciones que están en L2, las aproximamos por funciones lineales por pedazo, las cuales no se pueden ser representadas por vectores en Rn más 1. Entonces, para ejemplificar mejor esta teoría, en donde lo llevamos en la parte computacional, aquí les estoy mostrando un ejemplo en donde aplicamos eso. Aquí tenemos las entradas de las U, de la U, que es U1, U2, U3, y las entradas de la W, que es W1, 2 y 3. ¿Qué es lo interesante aquí de la restricción? Que como yo mencionaba, el sistema está influido por tres juntas de Josephson, entonces en cada una de las ecuaciones actúa cada una de las juntas. Entonces, para eso tomamos estos parámetros que aparecen aquí, tomamos este Y0 y YT, y tomamos esta Rho, tomamos esta ETA, el número de subintervalos, el tiempo final, y el parámetro de penalización, y con eso, primero aquí mostramos la gráfica de las U, esta que aparece aquí son las gráficas de las U, de este otro lado, de este otro lado por acá, aparecen las gráficas de las W, estas que están aquí, son las gráficas de W, y bueno, el funcional restringido a la recta, es un bosquejo este que aparece aquí, y con Newton obtuvimos que en seis iteraciones, el valor de la raíz para G', es 0.084, y para G es el mínimo, bajo la restricción. Entonces este es el funcional restringido a la recta, y para corroborar que efectivamente, y de hecho, cuando menos geométricamente nos podemos dar cuenta, que entre 0 y 0.2, hay un mínimo, entonces aquí está la G', en donde nos damos cuenta que efectivamente en 0, entre 0 y 0.2, eso se hace 0, y bueno, ¿qué podemos concluir de este trabajo? Bueno, pudimos implementar un programa en MATLAB, que resuelve estos problemas, y además de eso, decimos que el método produce excelente resultado, cuando menos geométricamente, nos damos una idea de que así es, y pues aquí algunas referencias, de donde nos basamos para realizar este trabajo, y bueno, sería todo por mi parte, muchas gracias, hasta luego.